...de imagen de lo que tiene la propuesta que hoy van a presentar el actual gobernador de la provincia y el actual intendente de la capital. Nuevamente, muy buenos días a todos y bienvenidos al acto de presentación y primero de una serie de compromisos de la fórmula Eduardo Tassano-Emilio Lanari por eco más vamos corriente para la gestión municipal de la capital en el periodo 2021-2025. Como ya sucedió en el acto de presentación de los candidatos aconsejales de la ciudad, hoy contamos nuevamente con su presencia, como también de secretarios del gabinete municipal de la ciudad y principalmente con el gobernador Gustavo Valdés. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Por cuestiones sanitarias tuvimos que restringir la cantidad de personas presentes, pero nos acompañan muchísimos amigos y amigas de la capital e incluso también del interior que están allí para hacernos el aguante a través de los canales de Facebook e YouTube del intendente Tassano y de esta gran alianza que es Eco más Vamos Corrientes. Además de todos los medios a través de los que estamos llegando a cada hogar, a cada familia de corrientes. A todos muchísimas gracias. Y así en este acto virtual se presentará el primero de una serie de compromisos fundamentales que tendrán un gran impacto y con los que se va a mejorar sustancialmente la vida de todos los capitalinos. Estos compromisos se basan en el plan estratégico de la ciudad de Corrientes y el plan estratégico participativo Corrientes 2030 de la provincia. Y son posibles debido al trabajo en conjunto que han llevado adelante de forma mancomunada, planificada y permanente provincia y municipio, gracias al compromiso de sus respectivos líderes, Gustavo Valdés y Eduardo Tassano. Este es el reflejo de lo que logra una alianza como esta, compuesta por 32 partidos que conforman el frente electoral en el que hace 4 años los correntinos depositaron su confianza con un objetivo concreto, una ciudad y una provincia mejor, una ciudad que en línea con los ejes de la gestión provincial del gobernador Gustavo Valdés sea más desarrollada, más moderna y más inclusiva. Queremos una ciudad de calles transitables, que no se inunden, una ciudad segura, ambientalmente sustentable, que ofrezca posibilidades de progreso a nuestros jóvenes, donde todos puedan estudiar y trabajar, conectadas con el país y con el mundo. Queremos que Corrientes sea la gran capital del nordeste argentino. ¡Vamos, Corrientes! Queremos agradecerle a los miles y miles de correntinos y correntinas que están viendo en vivo la transmisión del acto, por su apoyo, su acompañamiento, es fundamental. Ya lo dijimos, son muchos quienes siguen el acto por los distintos medios de comunicación, también a través de las cuentas de Facebook, canal de YouTube, de ECO, Más Vamos Corrientes y del Intendente Tazano. Es muy difícil cuantificarlos porque hay muchas retransmisiones en todas las plataformas, pero les podemos asegurar que, como siempre, somos muchísimos los que estamos participando de esta presentación. Ahora, los invitamos a ver en pantalla un video que sintetiza el compromiso que hoy presentamos. Desde el primer día de gestión, apostamos a mejorar la calidad de vida de los vecinos de toda la ciudad e iniciamos un camino de transformación, empezando por su infraestructura y desarrollo urbano. En 2017, recibimos una ciudad con más de 5.700 calles de tierra, pero gracias al trabajo constante y conjunto con la provincia, logramos reducir ese número a la mitad y hoy solo hay 2.300 calles de tierra sin intervenir. Transformamos las cuadras de barrios que durante años estuvieron abandonados, asfaltando, enripiando y construyendo cordón cuneta. En 2017, recibimos una ciudad con solo 263 cuadras enripiadas y sin obras de cordón cuneta en los barrios. Hoy contamos con más de 2.200 cuadras con ripio y otras 1.000 más con cordón cuneta. Además, junto a la provincia, reactivamos la planta de hormigón y el gobierno provincial inauguró la planta de concreto asfáltico en la ciudad para producir pavimento, optimizando costos, recursos y agilizando el ritmo de producción de asfalto. Así, intervenimos casi 500 calles con pavimento y recapado asfáltico para mejorar la conectividad y la circulación en los barrios y brindar más seguridad vial a los vecinos. Más desarrollo, modernización y futuro nos esperan. Sigamos cambiando juntos la ciudad. A continuación, llegó el turno de presentar a nuestro intendente. Fue y es presidente del Club de Regatas Corrientes, donde desempeñó y continúa liderando exitosas gestiones con las que además de los numerosos éxitos en las distintas disciplinas deportivas, logró que este emblemático club siga creciendo cada vez más, estando en escena principal del deporte. No solamente en la Argentina, sino en toda Latinoamérica. Es médico cardiólogo de profesión. No solo salvó muchas vidas, sino que como presidente del Instituto de Cardiología de Corrientes, impulsó fuertemente a esta prestigiosísima entidad a posicionarse en un primer orden como referencia del nordeste en todo el país. Él vio que la ciudad estaba en terapia intensiva. Y junto a su colega y amigo personal, compañero de toda la vida, el doctor Emilio Lanari la sacaron de ese lugar. Los frutos están a la vista de todos, porque la ciudad lo necesita, porque los vecinos lo piden, lo quieren y se lo demuestran a diario en cada barrio al que va. Él es el intendente de la ciudad de Corrientes y lo será por cuatro años más para seguir juntos cambiando la ciudad. Él es Eduardo Tassano. ¡Vamos Tassano! Con Gustavo Valdez y las palitas arriba, arriba, arriba. Vota Tassano, vota Eduardo Tassano y verás, te va a gustar esta oportunidad, la ciudad pruneza, no lo piense más. Vota Tassano, vota Eduardo Tassano y verás, transformando en los barrios te va a ayudar, transformando corriente y vamos a avanzar. ¡Vamos Tassano! Acá salimos del hecho de que nosotros ya cumplimos. Nosotros prometimos trabajar juntos y poner al vecino en primera línea. Trabajar juntos para los vecinos de Corrientes. Me acuerdo que los primeros días de gobierno nos encontramos en Casa de Gobierno, armamos una reunión en el Salón Azul con varios de los equipos provinciales y en ese sentido quiero agradecer a todos los equipos, al Ministro Pollich y Obras Públicas que nos están acompañando acá, al equipo de Vialidad Urbana, a los equipos de la DPEC, de INVICO, de la SUEP, todos los organismos provinciales, a sus autoridades, sus técnicos y sus trabajadores, que se pusieron con todo para trabajar en la infraestructura de la ciudad. De esa reunión surgió una importante planificación. Ahora el Gobernador le va a contar todo lo que se hizo en la ciudad en estos años y realmente creo que en conjunto con los equipos municipales de infraestructura, de desarrollo urbano, de ambiente, hemos podido dar vuelta esa historia de que en la ciudad faltaban muchas cosas. Realmente nos guió el hecho, ya lo dije, de trabajar juntos, pero también el de generar igualdad de oportunidades, un trabajo equitativo en toda la ciudad, en todos los barrios, todos los vecinos de Corrientes pueden hablar y comentar sobre obras que se han hecho en su barrio. ¿Y esto por qué? Porque sabíamos, sabíamos y no podíamos a esta altura del siglo XXI tener vecinos que no podían salir, que destruían sus vehículos por las calles de tierra poseadas, que los niños que tenían que ir a la escuela o el remis que les dejaba dos o tres cuadras, todas esas realidades han cambiado. Cuando asumimos, más o menos había casi 6.000 cuadras de calles de tierra y eso se ha reducido en un significativo porcentaje. Aproximadamente quedan 2.000 calles de tierra en este momento y la intervención ha sido con pavimentación, con asfaltado, con enripeado, con enripeado y cordón cuneta. Todo eso ahora les va a detallar el gobernador de lo que se hizo. Pero sobre todo, quiero destacar que hemos tenido en la figura del gobernador y el gobierno provincial, el gobierno provincial que más ha invertido en la ciudad de Corrientes en toda la historia. Con el principio de equidad y de igualdad y, como decíamos, de llegar a todos los barrios. Si se analiza la cantidad de obras que se hicieron, fue un gobierno, es un gobierno que ha priorizado los barrios de Corrientes, ya que más del 80% de lo que se hizo se ha hecho en los barrios. Han desaparecido muchas zanjas, han dejado de inundarse muchos lugares, porque todo esto de la obra vial conlleva estudios, estudios hídricos, estudios de desagües, y todo eso se ha hecho. Y tengo la satisfacción, el orgullo y el agradecimiento de decir, por un trabajo en equipo, pensando en los vecinos, en la inclusión de la capital de Corrientes en ese proyecto desarrollista, modernizador e inclusivo que lleva adelante Gustavo. Así que, en tu figura, Gustavo, y a todo tu equipo, muchísimas gracias. La ciudad de Corrientes se puso de pie, de cara al futuro, y queremos seguir juntos trabajando en ese camino. Gracias. ¡Vamos, Casaro! ¡Vamos, Bлегa y César! ¡Vamos, B прод everyday, y las palitas arribas! ¡Vamos, B качlean, y la coleta chenar! ¡Vota a Cásaro! ¡Vota al barbe «Watt! ¡Viste Pasaro, y vengan! ¡Te va a gustar esta oportunidad! ¡La ciudad pruriza! ¡No impiden! ¡Vota al Gran V! ¡Vota a Cásaro! ¡Vota a Cásaro! Un hombre que gobierna nuestra provincia y que encabeza la fórmula de ECO más vamos corrientes que va a ganar y estamos seguros el domingo 29 de agosto. Él es nuestro gobernador y lo será por otros cuatro años más para seguir mejorando, para seguir creciendo, para que tenga mayor calidad de vida todos los correntinos. Un hombre que no necesita presentación. Él es Gustavo Adolfo Valdez. ¡Vamos corrientes! Vamos amigos, vamos con Valdez y sigamos juntos que hasta acá venimos bien. ¡Vamos corrientes, que vos podés! La verdad es que es un gusto llegar al día de hoy con una presentación de lo que hicimos. Nos presentamos en la campaña política diciendo que juntos vamos a cambiar a la ciudad de corrientes. Déjame retorno un poquito más. Y la ciudad de corrientes comenzó a cambiar, comenzó a mejorar, pero con un plan estratégico. Y para eso teníamos que comenzar a recuperar el poder del Estado. Pero el poder del Estado para realizar obras, el poder del Estado para poder convocar a esas viejas estructuras que teníamos tanto de la provincia de corrientes, a través de lo que era vialidad, darle funcionalidad, darle valor a los hombres que tal vez hoy peinan canas, pero que tienen una profunda experiencia de lo que es el trabajo. De convocar también a los hombres y mujeres de la municipalidad de la ciudad de corrientes y embarcarlos y entusiasmarlos en un proyecto de transformación de la ciudad de corrientes. Hoy veía un noticiero al levantarme que decía que una de las ciudades más viejas de la nación argentina era la ciudad de Buenos Aires y también Córdoba. Pero sin embargo allá por el año 1613 fue fundada Córdoba, pero corrientes fue fundada en 1588. Y nosotros deberíamos cambiar con estos gobiernos esa impronta de ciudad que hace mucho tiempo lo veníamos viendo, veníamos trabajando y que las distintas peleas fueron dejando de lado a la ciudad de corrientes para que nosotros lleguemos a una campaña política y digamos que vamos a trabajar juntos el intendente de la ciudad de corrientes y el gobernador para transformarlo. Y eso es lo que hicimos en este tiempo. Y pusimos manos a la obra. Encontramos una planta de cemento, una planta de hormigón que estaba abandonada, que había incluso o por desidia o malicia en su interior llena de concreto, endurecido, que tuvimos que comenzar a desarmar y a rearmar. Y nos costó tiempo, lleva tiempo. Nos costó comenzar a normalizar todo lo que sean las cuentas públicas, las finanzas de la municipalidad, a comenzar a trabajar, a ordenar. Y comenzamos a arrancar hace prácticamente dos años y medio, tres. Comenzamos con experiencia desde la municipalidad, desde la provincia, con un inmediato enripiado, ni bien ganamos. Y comenzamos a intervenir y al día de hoy intervenimos en 3.400 cuadras de enripiado en la capital. Por lo tanto, lo que dice el doctor Eduardo Tazano de que vamos a estar enripiando absolutamente todas las cuadras de la ciudad de Corrientes en estos cuatro años, que estoy seguro que vamos a tener la confianza del pueblo de la ciudad de Corrientes, vamos a estar interviniendo en absolutamente todas las cuadras de la ciudad de Corrientes. Por eso, en este gráfico que hoy estábamos analizando con Eduardo, podemos ver todas las cuadras de la ciudad de Corrientes que intervenimos con ripio. Ahora vamos a ver que también intervenimos en cuadras que tienen que ver solamente la provincia, que tienen que ver con cordón cuneta y enripiado, es decir, dejamos prácticamente listas para faltar, que son cerca de 800. Realmente es muy importante esa inversión, pero cuando analizamos y le incorporamos a aquellas cuadras que pavimentamos y repavimentamos, nosotros vamos a ver que llegamos cerca de 600 cuadras y podemos ver en el mapa también esa intervención de la ciudad de Corrientes. Y ahora le pido que nosotros veamos todo lo que hemos hecho juntos cuadra por cuadra. Esta es la intervención que tuvo el gobierno de la provincia de Corrientes acompañando al intendente Eduardo Tazano. Es decir, nosotros no le venimos a prometer lo que vamos a hacer, nosotros le pedimos a los vecinos de la ciudad de Corrientes que nos den la oportunidad de seguir trabajando con Eduardo Tazano por el compromiso a futuro. Quédense tranquilos, que nosotros sabemos que es lo que vamos a hacer, recuperamos la fuerza del Estado para la ciudad de Corrientes y queremos seguir haciéndolo juntos. Confíen en nosotros, Eduardo Tazano y Gustavo Valdés es el camino para seguir construyendo y transformando, en este caso, a todo lo que es la circulación de la ciudad de Corrientes. Por cuatro años más de trabajo, Eduardo, vamos a seguir juntos compartiendo esto que es... ¡Vamos con Eduardo! ¡Vamos con Miguel Anae! ¡Vamos con nuestro gobernador Gustavo Valdés! ¡Vamos con el mundo ¡Vamos con el mundo! ¡Vamos CON perder! ¡Vamos juntos si juntos es mejor! ¡Vamos corrientes! A todos, gracias, gracias, gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Ahora hay que transmitir el mensaje a los amigos, a los vecinos, en las redes, a los medios, para que el próximo 29 de agosto O sea, una verdadera fiesta de la demostración. ¡Vamos, corrientes! ¡Vamos, Tassano! Con Gustavo Valés y las palitas arriba, arriba, arriba. Vota Tassano, vota Eduardo Tassano y verás, te va a gustar esta oportunidad. La ciudad pluriza, no piense más. El compromiso que hoy firman y establecen entre el gobernador de la provincia y el intendente de la capital. Vamos a escuchar las palabras de Gustavo Valés, finalizado ya adelante. Bueno, la verdad es que nosotros hemos trabajado conjuntamente con la municipalidad. Nosotros mostramos las obras que estamos haciendo en conjunto con el intendente Eduardo Tassano. Y lo que le pido a los correntinos es que nos den la oportunidad, junto a Eduardo Tassano, de seguir continuando, haciendo obras. En este caso, las viales, que son fundamentales. Hemos intervenido en 3.400 cuadras, nosotros solamente, más lo de la municipalidad. O sea que, en realidad, son muchas cuadras más. Hemos intervenido en muchísimas cuadras de cordón cuneta, de enripiado, que van a ser luego asfaltadas. Creo que necesitamos tiempo, sabemos que son tiempos difíciles, pero porque hemos intervenido muchísimo y hemos hecho cerca de 600 cuadras de asfaltado y reafaltado. O sea que tenemos muchísimo más para seguir creciendo. Y más allá de todas las avenidas que le tenemos que incorporar a futuro. Así que lo que le pedimos a los vecinos de Corrientes es que nuevamente nos den la confianza para trabajar conjuntamente con Eduardo Tassano. El centro de Corrientes, lo mismo, estamos la semana que viene inaugurando lo que es el edificio del IPS, del IOSCOR, de lo que es Catastro, de lo que es, todo lo que son organismos centrales, pero que lo estamos llevando al lado del edificio del banco, con esos edificios que nosotros vemos que realmente son muy modernos, que también hacen la centralidad. Es decir, en definitiva, lo que estamos pidiendo es a los vecinos de Corrientes, que nos den la oportunidad de seguir avanzando con la construcción de la ciudad que todos queremos. ¿Es fundamental para esa planificación? ¿Cuán importante fue en esta conectividad que usted mencionó? La planta de hormigón y asfalto caliente. Bueno, fueron fundamentales. La creación de vialidad urbana conjuntamente con la provincia, pero la creación, la recuperación de la planta de hormigón por parte de la municipalidad, hacen que en conjunto nos puedan dar este dinamismo. Y por supuesto, los trabajadores que todos los días ponen su esfuerzo, ponen su trabajo, las empresas privadas que también nos están acompañando a esta construcción que realmente es importante. Pero es fundamental el trabajo en conjunto entre provincia y el municipio para poder desarrollar esa planificación, me pareció, en el desarrollo del discurso. Sin dudas, es fundamental que caminemos juntos. Eduardo Tazano ha hecho muchísimo por la ciudad de Corrientes y nos hemos complementado de manera realmente increíble. No nos peleamos, nos complementamos, trabajamos juntos y realmente lo hacemos por el vecino de la ciudad de Corrientes. Por eso es que a todos los correntinos le pedimos una nueva oportunidad y que nos acompañen con un voto a Eduardo Tazano y Gustavo Valdés porque creo que nosotros tenemos que seguir avanzando en este camino. Creo que provincia y municipio es el trabajo garantizado de los vecinos y que la ciudad siga creciendo. ¿El recorrido se lo hace ver el vecino a las obras que han presentado? Sin duda, sin duda hay un gran acompañamiento. Lo siento Eduardo cuando camina, lo siento yo, así que bueno, creo que estamos satisfechos. Igual creo que hay muchísimo más por hacer y lo vamos a hacer si nos dan la oportunidad en estos cuatro años que vienen. ¿Ese desafío, Intendente, hacia el futuro seguir trabajando junto con la provincia? Sí, sin duda, porque nosotros con Gustavo hemos sacado la palabra conflicto de la ciudad de Corrientes y nos hemos dedicado a gestionar y poner primero al vecino, analizar las verdaderas necesidades y creo que somos todos testigos del cambio que ha tenido esta ciudad. Mencionaba recién los espacios públicos, las plazas, como parte de la planificación y el compromiso para próximos años. Hemos arreglado más de 56 plazas, 10 estamos poniendo a nuevo en este momento, que han ido con iluminación, con nuevos juegos y además fue muy importante porque con el tema de la pandemia, los vecinos, las vecinas y sobre todo los vecinitos se apropiaron de las plazas que estaban más iluminadas, con más juegos y eso nos impulsó a seguir mejorando más. Sabemos que falta donde vamos, la gente se acostumbró a los juegos y nos piden más juegos, así que tenemos más desafíos, más cosas hacemos, más nos piden, pero más vamos a hacer. Con un reporte pormenorizado, ¿cuál es el compromiso ratificado? Bueno, gracias a este trabajo con la provincia que describía el gobernador. Lo han escuchado a Gustavo, veníamos elaborando el compromiso. El primero es que queremos que no haya más calles de tierra en la ciudad de Corrientes y la proporción de calles que se han hecho en estos tres años, diríamos, nos da para asegurar ese compromiso. Y el otro es, en las más o menos mil cuadras que ha habido, que hay ripio y cordón cuneta, con la planta de asfalto caliente vamos a asfaltar. ¿Cómo están los trabajos complementarios a la autovía, que son partes también muy intervenidas que permitan la circunvalación en la ciudad? Sí, sin duda, acompañando, digamos, la marcha y el ritmo de las obras en la autovía, tratando de ir completando todo eso que realmente va a cambiar la circulación de esa parte de la ciudad. Yendo al tema de la familia en particular, de la gente que vive en estos barrios, ¿qué significan este tipo de horas para cada uno, digamos, en su vida cotidiana? Bueno, el objetivo era mejorar la calidad de vida de los correntinos y sabíamos que el tema vial era un tema crucial. A principio de gestión, todos nos indicaban que el principal problema de la ciudad era el estado de las calles. No sé si se acuerdan, muchos vecinos se acordarán, su calle, los pozos, una lluvia y quedaba todo desarmado. Ahora quedan poco más de 2.200 cuadras de calle de tierra, inclusive ya el mantenimiento municipal de las mismas te requiere menos máquinas, menos obras y la mayoría de los vecinos, porque se ha modificado tremendamente el porcentaje de calles mejoradas, pueden entrar, salir de su casa, llevar al abuelo al médico, llevar a los niños a la escuela, el remis llega hasta la puerta y bueno, todo eso era un sueño que queríamos hacerlo, lo hemos cumplido en gran parte, pero queremos seguir trabajando en eso. ¿Es el ritmo el primer paso para el asfalto? Muchas veces sí, pero muchas veces también empezamos con ritmo y cordón cuneta. El cordón cuneta, al realizarlo, te obliga a una nivelación, ver la parte hídrica, hacia dónde va el agua, el suelo, de todo eso, y bueno, eso te deja muy ya, todo ese estudio previo, muy avanzado para pavimentar. ¿Trabajo en los parques, en los paseos, ¿tienen que luchar también contra aquellas personas que por allí no lo cuidan debidamente? Sí, sin dudas, eso es histórico, pero entendemos que ha bajado mucho la proporción de vandalismo en nuestros parques y plazas, creo que los mismos vecinos están defendiendo eso, en todas las plazas que vamos siempre hay uno o dos vecinos que nos dicen nosotros estamos cuidando, así que bueno, nos puede llevar tiempo, pero sin duda es un trabajo cultural que lo vamos a seguir haciendo. ¿En el ámbito político qué siente después de este nuevo espaldarazo de parte del gobernador? Porque es un gesto, ¿no? Sin duda, ratificar lo que hace desde el principio de gobierno venimos haciendo, lo que prometimos en la campaña, trabajar juntos, primero los vecinos, como dijo Gustavo, no nos peleamos, en ese sentido yo siempre digo, somos aburridos porque no generamos noticias de ese tipo, lo que sí hacemos siempre es reunirnos, hablar en serio, a planificar, a veces por ejemplo en la decisión de un enripiado de cordón cuneta de un barrio, por ahí le decimos, no, falta esta obra de pluvial para poder después hacer el enripiado, la iluminación tal cosa, los vecinos nos piden esto, bueno, y ahí se va ajustando todo, es un diálogo permanente en el cual la otra posición que por ahí ocurría antes era frenar las obras, judicializaciones, hoy eso no existe y creo que podemos gozar y disfrutar de estos logros y proyectar con certeza, porque lo hemos hecho, lo que queremos hacer a futuro. Ahora tiene una inauguración y después también va a estar en la presentación del plantel de regata. Sí, sí, las dos cosas, sí, vamos a la inauguración y después vamos a presentarlo a Penca. Ahí están las palabras del Intendente de la Capital en el marco de un acto que tuvo cierre con presencia del Gobernador de la provincia y también con la presencia del Intendente de la Capital, Eduardo Tazano. Corrientes reafirma su compromiso con la fórmula que actualmente gobierna en nuestra provincia, nosotros estuvimos contándotelo por T5 Satellital y para toda la provincia de Corrientes, acto de compromiso en la sociedad española con presencia de Gustavo Valdés, Gobernador de la provincia de Corrientes y candidato de ECO, más vamos Corrientes y Eduardo Tazano por la capital también presentando su candidatura y su compromiso para los próximos cuatro años. Muchas gracias por acompañarnos.